Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Preparate un buen café, un buen mate, un buen té, una grande musa, una buena birra Porque hoy se viene un capítulo reflexivo Bueno, más que reflexivo, en realidad anecdótico Hoy voy a hacer el video que tendría que haber hecho cuando comencé el canal de YouTube Pero bueno, pasaron cosas y recién lo estoy haciendo en este momento Hoy les voy a contar por qué me fui a vivir a China Para los que me siguen hace poco o para los que no lo saben Les cuento que yo comencé el canal cuando me fui a vivir a China En realidad yo antes viajaba un montón y mis viajes no eran quizás del todo convencionales Por ejemplo, me hice tour Uruguay en bicicleta, los Siete Lagos en bicicleta Estuve en Egipto cuando fue la caída de Puparaca y protestando en las plazas O una vez me fui tranquilo a Córdoba con unos compañeros de la universidad y descarglo el tren Bueno, yo no sé si es que yo atraigo a esas cosas raras O las cosas raras me pasan porque sí O un vamos y vamos, ambas dos Pero la cuestión es que de todo eso quedaban alguna fotito mal sacada Porque era o creo que sigo siendo un desastre sacando fotos Y después mi relato oral Pero nada estaba registrado como video La cuestión es que me estaba por ir a vivir a China Y un amigo en un viaje que hicimos a Mar del Plata me dice Che, vos sos un personaje total, vos tenés que serte youtuber Y yo la verdad que YouTube lo conocía, sí Pero para, no sé, arreglar un lavarropa o por ahí, qué sé yo Busqué escuchar música, pero no seguía youtubers De hecho no conocía a ningún, ningún, ningún youtuber Llegué a China, pasaron unos días Y mi amigo Leandro, el ideólogo de esto Me escribe y me dice Che, hiciste el video al final Y yo no, ¿sabés qué? No me hice celo Bueno, agarré, junté las fotos que había sacado Mal sacadas, lo pueden ver en el primer capítulo de Un Topo por el Mundo Pero cuando lo publiqué tuvo unas 500 vistas Que para empezar, qué sé yo, no está mal Y dije, voy a probar con otro Y así fui probando, fui probando hasta que bueno Acá estamos, ¿no? Pero lo que les quiero contar es cómo empecé a meterme en este mundo del chino Era allá lejos en el tiempo, año 2005 Yo venía estudiando un idioma que es el Yiddish El idioma que traían mis ancestros desde la Europa Oriental Y mi viejo me dijo Che, el Yiddish no lo habla nadie ¿Por qué no te pones a estudiar un idioma que lo habla mucha gente y que es el futuro? Ponete a estudiar chino Y yo le dije, ¿sabés qué? Sí Así que, además de estudiar Yiddish Me anoté en el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires Para aprender chino Pero la cuestión es que también había comenzado con la universidad Después me puse a trabajar Y terminé dejando el chino Creo que hice dos cuatrimestres Y bueno, también lamentablemente dejé de estudiar Yiddish en ese momento Me dediqué a pleno a la universidad Bueno, después pasaron muchos años Diez años desde ese comienzo Trabajé, qué sé yo Y en un momento, año 2015 Estaba trabajando ya en una empresa energética Y vino un contingente de chinos Para hacer la instalación de una central termoeléctrica Y ahí dije Che, es momento de volver a estudiar chino Aquel idioma que había dejado guardado por una década Vamos a desempolvarlo Y me anoté Empecé a buscar por cursos Y estaba bastante conveniente El laboratorio de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Y me anoté Y siempre comentaban entre los estudiantes El tema de las becas para ir a vivir a China Por otro lado, estaba como medio cansado de la vida rutinaria Me gustaba mucho la aventura, el viajar Y yo la verdad que estaba nueve horas adentro de una oficina El lunes a viernes Te aprovechaba los fines de semana Los exprimía full Me iba con la bici a cualquier lado No dejaba pasar una Pero el lunes tenía que volver ahí a las nueve de la mañana A la oficina Y empecé a pensar más en serio Y decía Che, ¿por qué no me voy a estudiar a China? Primero porque voy a profundizar el idioma Que es algo que me interesa La cultura china me gusta un montón Y yo de formación soy economista Y digo ¿Cómo como economista no me voy a ir a conocer de adentro Viviendo ahí a la segunda economía más importante del mundo Y a la economía con mayor tasa de crecimiento anual? Ustedes se preguntarán ¿Cuáles son los requisitos para acceder a estas becas? Bueno, en primer lugar hay varios tipos de becas La más popular de todas es la que da el CSC China Scholarship Council Estuve como una hora practicando esa pronunciación Esto es un organismo del estado chino Que se dedica precisamente a dar becas a personas del extranjero Para que vayan a estudiar a China ¿Qué tipo de becas dan ahí? Bueno, tenés desde becas para ir a estudiar el idioma Entre seis meses y un año Becas para ir a estudiar una carrera de grado Una maestría o un doctorado Lo que te piden para aplicar es un cierto nivel de chino En realidad lo básico es el HSK 2 Que serían saber unas 300 palabras en chino Pero el tema es que se presenta muchísima gente Y estas becas se otorgan a través de la embajada china Y ponen una especie de filtro Y casi que si no tenés el HSK 3 Que sería un nivel más Unas 600 palabras en chino No tendrías tantas chances de participar Después te hacen una serie de entrevistas Tenés que presentarte Te evalúan quién es la persona que va a ir Y en base a eso te van a dar la beca Yo en un principio dije Me voy a ir a estudiar un año de chino Pero al momento de anotar me dije ¿Por qué no hacer una maestría? Yo ya había hecho una maestría acá en Argentina De la cual debo su tesis Y digo ¿Por qué no dejar una tesis pendiente en China también? La cuestión es que esta maestría me incluía No solamente el año de estudio de chino Sino también los años de maestría Que en total iban a ser a priori Por el programa que me había anotado De tres años Un año de estudio de idioma Dos años de cursada Yo me anoté en la maestría de historia Del pensamiento económico De la universidad de Heilongjiang En la ciudad de Harping Que habrán visto los videos correspondientes Y el dictado de la materia Iba a ser en idioma inglés Lo cual estaba bueno Porque iba a tener una base de chino Después lo iba a poder practicar En la vida cotidiana Pero los estudios podían profundizarlo en inglés Que lo sabía el idioma Un poco mejor que el chino Iba a ser como más ameno Por así decirlo Y va a ser más sencillo De adquirir conocimiento Como les había dicho Yo había elegido La universidad de Heilongjiang Bueno Me pasaron a la universidad de Geosciencias Que está en Beijing O sea me movieron unos 2000 kilómetros Hacia el sur Supuestamente porque me dijeron Que en Harping iba a tener mucho frío Que se yo Y no la iba a pasar bien Después me cambiaron La maestría De historia del pensamiento económico Me la pasaron A economía aplicada Y no iba a ser en inglés Sino que iba a ser en chino Eso sí El año de chino se incluía Pero, pero, pero Le incorporaron un año más En vez de irme por tres años Me iba a ir por cuatro Y acá hay un consejo Para aquellas personas Que me están escuchando Y tienen ganas De irse a vivir a China Con una beca Y hacer una maestría O un doctorado O una carrera Lo que sea Lo más, más, más importante De todo es Pedir una carta De preadmisión A la universidad En la cual van a estudiar ¿Por qué? Porque muchas universidades Quizás no aceptan Extranjeros O ya tienen Todos los cupos llenos O por otra parte Si ustedes tienen La carta de preadmisión Ya la embajada mismo dice Ah, ya él está preadmitido En esta universidad Listo, no lo modificamos Entonces, eso es como El consejo que les doy Para que no les pase Lo mismo que a mí Dicen que la experiencia Es ese cúmulo de errores En la vida Bueno, acaparen mi experiencia Tengan ese cúmulo de errores Y aprendan de mí Carta de preadmisión Guárdenselo en la cabeza Beca China Igual tengo que pedir La carta de preadmisión Así que bueno Mientras tanto Yo fui dejando Mis cosas acá listas En Argentina Renuncié a un trabajo En blanco Que tenía Para los que no son De Argentina Tener un trabajo En blanco En la Argentina Es como El sueño De cualquier Ser humano Prácticamente Es como que Una persona dice Ya estoy hecho Tengo trabajo en blanco Tener obra social Paga, jubilación Y yo en ese momento Estaba ganando Ya lo puedo decir Total, pasó tiempo 34 mil pesos Que el dólar Estaba a 17 pesos Un dólar Así que estaba ganando Unos dos mil dólares Por mes Y bueno Dejaba todo eso Por 3 mil yuanes Por mes 3 mil yuanes Son algo así Como 450 dólares Por ahí se preguntan Si esos 3 mil yuanes Esos casi 450 dólares Que te dan De estipendio Alcanzan En lo que es comer Si ustedes comen En lo que son Los restaurantes De la universidad La universidad Tiene como de todo Adentro Dentro de eso Están los restaurantes Propios Donde el más económico De todo Conocido en chino Como la Santin Ahí van a poder comer Económicamente Y les va a alcanzar Sin ningún problema Con unos 10 15 yuanes Por día Menos de 2 dólares Ustedes ahí Comen y quedan Bien pipones Ahora Si querés ir a comer afuera Querés darte gusto Querés salir Y Esa plata No No te alcanza La verdad es que no Tenés que buscar Algunos extras Que algún día Contaré Sobre Mis extras En China Pero Los 3 mil yuanes Si vos querés viajar Un poco por China O ir a museos O ir a espectáculos Lo que sea No No te va a alcanzar Tanto Si Para tirar Pero Ahí Les sigo contando Septiembre 2017 Partí Hacia Beijing Yo nunca Nunca había estado en China Y lo más cercano A probar mi idioma Era En el curso Con mi profesora Con Peya Con algunos amigos chinos Que tenía acá Y quizás en el supermercado Que era la joda Hablá chino Hablá el chino El del super Bueno Cuando aterrizó el avión En Beijing Pensé Digo Loco Estoy haciendo las cosas bien ¿Qué estoy haciendo? Porque imagínense Ustedes se aterrizan Ven todos los carteles En chinos Otro paradigma ¿No? La prueba de fuego Fue haber comprado La tarjeta Del subte En la estación Del aeropuerto Y que me entienda La persona que estaba atendiendo Y me dio una tarjeta Y bueno Está bien Vendía tarjeta de subte Y nada más O sea que otra cosa Le podía estar pidiendo ¿No? Pero Bueno Fue ahí como la prueba De bueno Algo de chino hablo Me había bajado Por Google Maps Antes de viajar Porque en China El Google Hay que usarlo con BPN Tenía miedo que no funcione Me bajé Cómo llegar Todas las indicaciones Y me bajé En la estación que correspondía Pero estaba como A unas 15 cuadras Y una persona Un chico joven Que pasaba por ahí Me vio todo cargado de cosas Yo me llevaba a Bartu Imagínense Me iba por 4 años Y me ayudó a cargar las cosas Hasta la universidad Incluso en un momento Pensé Este pibe Se pone a correr Se esconde por cualquier lado Y me afana las cosas Pero no Por otro lado Sabía que China Ya era muy seguro Y todo Me informé Antes de viajar Y todo eso Así que tenía como Cierta confianza Pero Uno nunca sabe ¿No? Así que bueno Ahí me instalé En la universidad Y empecé a vivir Mi vida De estudiante Universitario En China Con respecto A los cuartos Que te dan Las universidades Son Muy chicos Es un cuarto De 2 por 10 Y en mi caso Me tocó compartir Con un ruso Que Este Si ven mi video De cuando me fui De la universidad Y me fui a vivir afuera Este La relación fue Bastante mala Pero la ventaja Que tenía mi universidad Es que el baño Era privado Yo tenía El baño Adentro de la habitación Y tenía Inodoro Este Y bueno Y un duchador Y todo ahí Este En suite Por así decirlo Lo único que lo compartía Con otra persona Si uno va A otra universidad Por ejemplo La de Biel Siu Que está enfrente El baño Es compartido Por todo el piso Es decir 150 personas Comparten el mismo baño Y no tiene Inodoro Tiene letrina Algo que es Muy común en China Pero para nosotros Es bastante raro Y tenés quizás Tres letrinas Para compartir Con 150 personas Y tres duchas Que a la mañana Cuando tenés que ir a cursar Y está todo el mundo Queriendo se bañar Tenés que hacer fila En mi caso Era como Más ameno Lo que sí Esa universidad Vos podés pagar Un poco más Y tener Un cuarto Con otra persona Que sí tenga Estas facilidades De inodoro Ducha Lo que sea Pero tenés que Desembolsar unos mangos Creo que pagás 1000 yuanes más Una cosa así Este unos 150 dólares Un poquito más De 150 dólares Y tenés esa comodidad Por mes O Este Podés pagar un poco más No me acuerdo Si es algo así Como 1500 O 2000 yuanes Unos 200 300 dólares Por mes Y tenés La pieza Para vos Solo Con también Baño Ducha privada Todo En mi caso Era la única opción Es decir No podías pagar Más dinero Si querías La habitación Solo Y por eso Bueno Llegué a tener yo Ese conflicto Porque de hecho Estaba dispuesto A pagarlo Pero no Así que Si van a Cualquier universidad En China Consejo también es Averigüen Qué onda Las habitaciones Como es todo Porque Se puede llegar A llevar Alguna sorpresa O Prepárense Para compartir El baño Con 150 personas Muchísimos Amigos míos Lo hicieron Fueron felices En esa vida Porque Digamos Es parte también De la aventura O Pueden tener una vida Más Relajada Con bañito privado Y no dobro Y todo Ahí váyanlo viendo Ustedes Y van a China Pero Si no querés vivir En ese campus Te dan 700 yuanes Por mes Que serían Casi un poquito Más de 100 dólares Pero con esa plata En Beijing Al menos No te alquilás Nada Cerca de la universidad Un alquiler De un cuarto Por ahí Está 2500 3000 yuanes Con suerte Si podés alquilarte algo Unas 2 horas 3 horas de viaje Lo busqué En un video Buscando el cuarto Más barato De todo Beijing Que se los puedo dejar Por acá Y ahí Van a ver Que Por 600 yuanes Te alquilabas Una habitación Pero Tenés que viajar Todos los días 3 horas de ida 3 horas de vuelta Y lo primero Que hice yo El tercer día De haber estado en China Fue comprarme una moto eléctrica Que si ustedes van a China Es la recomendación Después apareció el tuk-tuk El famoso topo móvil Que algunos habrán visto En los videos viejos Un autito eléctrico De 3 ruedas Pero lo primero Fue la moto Y más en ciudades Como Beijing Donde las estaciones De subte Si bien está todo Conectado por el subte Y muy bien conectado Las estaciones de subte Suelen estar lejos Porque las cuadras Son gigantes Son 10 cuadras De cualquier lugar Del mundo En China Es una cuadra Entonces La moto Te facilita mucho Para ir a lugares Donde por ahí El subte Te deja más lejos O tenés que combinar Dos subtes Y además Lo bueno es que Con la moto Vas recorriendo La ciudad Vas conociendo Con el subte Bueno vas por abajo Entonces salís En la estación Pero no sabés Y eso me sirvió mucho Para tener una lógica De la ciudad Para conocer de verdad Beijing Así que lo mejor Fue haberme comprado Esa motito eléctrica Y bueno Una vez ya instalado Que no pasó mucho tiempo Porque yo no llegué Con mucho margen De diferencia Para tener unos días Y recorrer Y después empezar a cursar Creo que hace 3-4 días Empecé con la cursada Que lo primero Como les había dicho antes Era el curso de chino En mi universidad particular La mayoría de los estudiantes Eran de Países africanos Medio oriente Y países limítrofes Había mucha gente Por ejemplo De Namibia De Botsuana En lo que es África Gente de Irán De Afganistán Muchísima gente De Pakistán Y después Países limítrofes Mucha gente de Kazajtán Mucha gente De Camboya Mucha gente De Norcorea La figurita difícil De los países Los tenía ahí De vecinos En mi piso En la universidad Que muchos de ellos Quizás no hablaban En idioma chino Porque fueron Con el mismo tipo de beca Pero en esos países Como que No hay tanta gente Que aplique Entonces no te ponen La restricción De hablar idioma chino Entonces el curso Era desde cero Es decir Literalmente La primera clase Era Mi hao Que quiere decir hola Y yo Hablé a los profesores Y les dije Che Yo hablo un poquito Más de chino No puedo ir a un nivel Más avanzado Porque Como requisito Para poder entrar A la maestría Que era en chino Tenía que aprobar El HSK 4 Yo les conté Que necesitabas HSK 2 o 3 Para aplicar la beca Acá necesitabas Un nivel más Para que lo sepan En palabras Yo sabía Unas 600 palabras En chino Más o menos Y acá tenía que estar Sabiendo unas 1200 O sea Esas 600 remanente Las tenía Que aprender en chino La cuestión Es que Un profesor me dice Si yo te mando Un curso Más avanzado Que tenemos Bueno Cuando caí en el curso Era un grupo De 5 personas Que estaban Preparando El HSK 5 Es decir Ya tenían El HSK 4 aprobado Ya sabían Esas 1200 palabras En chino Y estaban aprendiendo 1200 más O sea 2400 que te pide Este HSK 5 Y encima De esos 5 Que éramos en el curso 3 eran coreanos Y para el coreano Aprender chino No es tan difícil Como para nosotros Los hispanohablantes Es como No sé Quizás aprender Italiano Podría ser La verdad que nunca Aprendí coreano Pero sé que Que son bastante No similares Pero amenos Entre uno y otro Y otra persona Más que cursaba Era Jason Un chabón que se transformó Después en mi compañero De cuarto Y un gran amigo Que él era de Namibia Y estaba en bolas Como yo con el idioma Así que Ahí empezó nuestra amistad En decirlo Que estamos en este curso Y no casamos un fútbol Porque Íbamos a las clases Y no entendíamos Literalmente nada Cuestión que dije Bueno me vuelvo Al curso inicial Y ya fue Pero no me dejaron volver Y yo la verdad Que me quedé Ultra atrapado En ese curso de chino Sin poder salir Y tuve que prepararme La materia Solo Con el Jason Íbamos estudiando juntos Y que se yo Bueno después Terminé rendiendo Una HTC a 4 Y lo aprobé Luego comencé Lo que es La maestría Y ahí Fue La verdad Raro Porque yo esperaba Aprender algunas Que otras cosas Aprendí muchas cosas Que ya había visto En la carrera de grado Acá en la Universidad De Buenos Aires En economía No sé si el nivel Allá de la maestría Era más bajo O la Universidad De Buenos Aires Tiene un nivel muy alto O mezcla de los dos Pero la verdad Que no aprendí Muchas cosas nuevas Pero esperaba aprender Cosas sobre China En concreto Y el hecho De que fuera En idioma chino Si bien Uno se maneja En el idioma Puede hablar En la calle Y no sé Ir a comprar Un supermercado Y que te entiendan Cursar una maestría Requiere un nivel Complejo Y uno perdía mucho De las clases A mí me daban el material Trataba de traducirlo Trataba de entender Lo que dicen los profesores Pero Era engorroso Realmente era engorroso Pero por suerte Me dejaban Presentar las cosas En inglés E incluso la tesis Que está pendiente Y algún día la haré La puedo hacer En inglés sin problema Pero bueno También presentarlo En inglés Tenía su grado De complejidad Porque ya presentar Un trabajo de tesis En español Es complicado Imagínense En inglés Y bueno Ni que hablar De lo que había que hacer En chino Sé que muchas personas Lo han hecho en chino Argentinos Que han presentado Su tesis en chino Y me saco el sombrero Porque son gente Grosísima El año pasado Que era del 2020 Lo único que me quedaba hacer Era escribir la tesis No tenía que cursar más Y me iba a dedicar A viajar de pleno Y mientras tanto Ir escribiendo la tesis Bueno Pasaron cosas Como habrán visto Pueden disfrutarse En el canal Cómo fue que terminé En la Argentina Y me quedé varado La cuestión Es que Yo tengo que presentar Mi tesis Pero en el medio La beca se me cortó Es decir Dejé de cobrar Apenas vine Bueno apenas no Unos meses después De haber venido a la Argentina Si se preguntan Voy a volver a China Tengo todas mis cosas Allá guardadas En un autito Que las tengo que ir a buscar Y tengo que Presentar esta tesis No la quiero dejar colgando Y recorrer un poco más de China No sé si Volveré a vivir Probablemente no O si O si Que se yo Las vueltas de la vida Pero Si Recorrer Y mostrarla En lugares que me faltan conocer Ciudades Como por ejemplo Chongqing Que está tremenda Bueno la conozco por fotos Vídeos Pero tengo muchas ganas De conocerla Estuve en Siamen No la conozco en profundidad Shenzhen Lugares que Tengo pendientes Para recorrer Y que se los quiero mostrar En el video Así que apenas Hablan las fronteras Me voy a ir Aunque sea con visa de turismo Porque mi visa de estudiante Acaba de vencer O sea Mi permiso de residencia en China No existe más Así que Volveré a empezar Con visa de turismo Que te permiten Estar tres meses en China Salir y volver a entrar Y seguir recorriendo Y volveré Si volveré Ahora cuando Bueno Cuando termine la pandemia Abran las fronteras Y se pueda Volver toda la normalidad Así que paciencia En ese sentido Mientras tanto Mientras estoy en Argentina Les iré mostrando Cosas hermosas de Argentina Hay mucha gente Que me sigue fuera del país O gente propia del país Que hay lugares que no conozco Y quieren conocer Acá estará el topo Por el mundo Mostrándoles esto Bienvenidos ustedes En los comentarios A decir Che topo Me encantaría Que muestres tal cosa Pues lo haremos Y quizás muchos de ustedes Estén viendo este video Porque quieren algún Consejo Recomendación Porque se están por ir A vivir a China O que se yo Bueno Acá le tiro un par De recomendaciones concretas La primera es Disfruten Así como van a tener Muchísimos días Buenos Hermosos Divertidos De experiencias increíbles Va a haber algún Que otro día Que no va a ser tan bueno O por ahí podemos decir Va a ser malísimo Le van a pasar mal Sí Porque Así como Estando en el lugar Donde estén Tienen malos días En China También van a tener malos días Ya pueden ser Como pavadas De que no se pierda La tarjeta de débito Y por ahí es este Fin de semana Y tienen que esperar Hasta el lunes Y no se la den Este Que puede pasar en cualquier lado Como no poder solucionar Un papel burocrático O chocar El auto Contra una barrera Y tener que pagar Mil yuanes de multo Que te lleven en cana O empezar una pandemia Pero bueno Ante todo Ustedes Relájense Están ahí Disfruten cada momento Incluso Estando en una pandemia Dentro de todo eso Uno se lleva Una enseñanza Un aprendizaje Una experiencia Y lo segundo Que les aconsejo Especialmente a los que van A estudiar Pero bueno También mucha gente Que va a trabajar Es no se encierran No se encierran En su campus universitario No se encierran En el mundo De extranjeros Salgan a vivir La china Por ahí algunos dicen Ey pero mi idioma chino No es tan bueno No importa Júenselas Aprendan No entendiendo Aprendan Perdiéndose En las calles Nada les va a pasar En las ciudades chinas Miren que ustedes Por ahí me conocen Y saben que yo me meto En cualquier lado Y todo Entonces No es que anduve Solamente por la zona céntrica Y realmente No pasa nada Yo he estado de madrugada En lugares que Uno dice loco Yo no puedo creer Que estoy acá Tipo Si en este momento Saco el celu Le mando una foto A mi vieja Donde estoy Le agarro un paro cardíaco Bueno Tercer consejo Y yo creo que es Para la vida En general Es No dejen para mañana Lo que van a hacer hoy Háganlo todo en China No digan Bueno me voy 4 años Después tengo tiempo Para hacerlo ¿Qué es lo que me pasó a mi? Yo me fui 4 años O creyendo que me iba por 4 años Terminé viviendo Casi 3 Y hay un montón de cosas Que decía Bueno lo hago el año libre De la tesis Y me empezó la pandemia Y no lo pude hacer Y por ahí Me enfocaba en lo más importante Que era conocer China Mándense Hagan las cosas No 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 posterguen No procrastinen Y yendo al cuarto consejo Es no le den tanta bola A rendir bien en la universidad Quizás es tremendo Lo que les estoy diciendo Pero no prioricen el estudio Por sobre la experiencia De vivir en China No se queden horas Y horas Y horas Y horas Estudiando Teniendo A China Al lado De su casa O sea Abren la puerta Y están en Pekín O en Shanghai O en Shenzhen O en donde vayan Yo veía las bibliotecas Llenas de estudiantes Estranjeros Estudiando 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 Porque tenían El examen Que tenían que presentar Esto y lo otro Y es como Loco Para esto viniste a China O sea También fuiste a estudiar Pero también salí a conocer Salí a parte de realidad O sea China está por fuera De las paredes Del campus universitario Por ahí mucha gente Se queda Como les decía antes Encerrada En ese campus Y conoce China A través de lo que le enseñan Los profesores O los libros Lo cual está bien Pero vayan a ver más allá No estén horas Escribiendo caracteres Y memorizando Porque La vida en China Y el conocimiento Está más allá Yo por ejemplo Y admito ese error Pasar fines de semana Estudiando a pleno Porque tenía que rendir El HSK Está bien Me permitió entrar a la maestría Todo Pero Por ahí me impidió De conocer muchísimas cosas Que hoy me arrepiento De no haberlo hecho Por haberme dedicado A estar Estudiando de pleno Igual Tampoco es que no recorrí No recorrí un montón Y lo pueden ver Acá en el canal Pero bueno Como que uno siente Que le falta mucho más Como que me falta Ese pedacito Todavía guardado Y el quinto Y último consejo Es traten De retratar Todo De documentarlo De archivarlo De la manera Que más les guste No solo si se van A vivir a China Para cualquier lugar Del mundo Al que vayan Lleven un registro Si les gusta Con la foto Si les gusta Escribir Si les gusta El video Que es el método Que más utilizo Pero que no quede Solamente en la anécdota En el relato Lo cual está buenísimo Sino que Esté plasmado De alguna manera En una plataforma Y que pueda ser transmitido Para muchas personas más No solo para que se informen Y vean como es esa vida Sino también para que se inspiren Quizás muchas personas Vean alguno de mis videos Y digan Loco Me da ganas de ir a vivir a China No conocía esto Quiero ir a conocer estos lugares O otros lugares Donde haya viajado O otras personas Que hayan hecho lo mismo Y que los inspire a ustedes A disfrutar de estas experiencias Que son alucinantes Así que No se olviden de por ahí Tomarse un minuto Sacar una foto Tomarse una noche Y escribir lo que les pasó En ese día Hacer un video Editarlo Yo creo que es Algo que lo van a tener guardado Para toda su vida Y que también El día de mañana Sus futuras generaciones Van a disfrutar De como Su papá o su mamá O su abuelo O su abuela Vivió en esta época En No solo en China En otros lugares del mundo Vivió Diferentes aventuras Cosa que por ahí Yo antes no hacía Que como les dije No lo documentaba Como lo estoy haciendo ahora Y realmente me arrepiento de eso Así que No pierdan el tiempo Si viajan Tómense un ratito Y documenten Y de esta manera Nos vamos a ir despidiendo De este capítulo De un topo por el mundo Espero que les haya gustado Mi experiencia de vida En China No se olviden De suscribirse al canal Si no lo están Igual si ya llegaron Hasta este punto Me imagino que deben estar suscriptos No se olviden de comentar Así el algoritmo de YouTube Como que me ayuda A promocionar esto Así que comenten algo Bueno No sean haters Pónganle me gusta Me imagino que les habrá gustado Y bueno Y si no les gustó Pónganle unos me gusta Creo que eso también Me favorece al algoritmo Así que me ayudan Con cualquiera de las dos interacciones Y no sé qué más Suscríbete Ya está Creo que todo hecho Me despido Hasta el próximo capítulo De un topo por el mundo Nos veremos acá En esta misma plataforma Hasta la próxima ¡Suscríbete!